Arriba la pelota, llegó Roldán, se acomodó, remató, los tiene Colman, está el primero al arco, ¡Gol! ¡El gaucho, el gaucho, el gaucho, Colman! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Progreso, señores! Gastón Colman, de un lateral, viene el gol de Progreso, la pelota al área con las manos, impulsada por Ventaguerri, la que hizo, la pidió Roldán, le metió al medio, el disparo trabado, le quedó a Colman, la pone junto al poste izquierdo, se estiró Rojet, toda no la puede parar, hay gol de Progreso, uno para Progreso, cero para el Nacional, Gastón Colman, los dos regones. ¡Golazo de Cololó! Y lo que no encontró en el primer tiempo, lo que tenía que aparecer por la superidad del Progreso era el gol, llega en el complemento, llega a los 12 minutos, llega después de un muy mal comienzo de Nacional, en el que no despertaba, en el que Ligüera empezaba a pensar en los cambios. Bueno, Progreso siguió por la misma táctica del primer tiempo, y ahora sí lo encontró, ahora sí aprovechó. La quietud defensiva, la lentitud defensiva, y Colman marca el 1-0. Lo que le faltaba a Nacional, un gol de Outwell, Progreso, con toda la impronta de su juego, con la velocidad, con la dinámica que le dio a la tarde del parque central, logró lo que en el primer tiempo no pudo. Colman la puso contra un palo, Rochette esta vez no pudo ser el salvador, y Progreso merecidamente se pone en ventaja.